Añadieron que son hombres de trabajo y que ahora sin vehículos no pueden contar con los recursos económicos para el sostenimiento de sus familias. Ellos te montan el motor, te ponen a coger un sinnúmero de lucha, por ejemplo, tienes todo tu documento al día, después tienes que buscar hasta iniciar el motor y de todo. Entonces, después que tú vienes aquí fácilmente ni siquiera lo encuentras, porque ellos te dicen que andan organizados y ni siquiera están organizados aquí. Ellos me agarran por licencia, pero yo soy extranjero. Yo he ido como dos veces para que me hagan una licencia, pero con extranjero están procesos, pero todavía no están en eso, pero me agarran por licencia. Dijeron que están dispuestos a luchar para que sus derechos no sean ignorados, ya que según las normativas del país, no contempla ningún vehículo sea retenido sin la autorización de un tribunal. Esa gente es lo que son unos abusadores, la gente anda con su seguro, su matrícula, su licencia y como quiera le encantan el vehículo, como quiera. Esa gente es lo que están abusando. Hacen un llamado al presidente Luis Abinader Corona para que instruya al director de la DGCEP y haga cumplir la constitución de la república sin maltratar a los ciudadanos menos pudientes. A ellos nadie lo para, ¿verdad? Y cuando tiene un familiar que lo paran y le quitan el motor, nada más tienen que hacer llamarlo. Mira, yo tengo un muchacho ahí que tiene un motor detenido ahí y se lo entregan. Logan Jiménez les informó.